A ver si el cangrejo si le da Ah, ya se murió el cabo Toparrear Aguas, aguas Ah, me dio No le hago nada el cangrejo El Dark Star Ah, ya El Dark Star a muerte Como piché que era ese güey Ni del nombre, a veces ni me salen Ahí, se oyó por ahí algo Acabaron las bombas negras Mando Mando Alguien de ustedes tiene bombas que no usen Yo A ver si traje bubón No ha comprado bombas Traigo una 57 de las de fuego Y 6 de las negras Pero no las uso Conviene para nosotros Están corriendo los güeyes Ay Ay, ya le iba a pasear Como quieren que los Antes Si no Parecen en ningún Ahí no me funcionó Ahora la daguita A ver Fue con esta Acabando de verga No, se puede curar Ya Muy bien Eso que no se cura Ah, cabrón Me dio dos ¿Dos qué? Dos Estos Ahí viene Todo Está el de la bruja Está el de la bruja Ahí es Cabrón es mago Madre Están chingando Antes de que venga Otro hechicero Otro Paso Viento Están tragando Muy buena Muy buena Night Todo Eso Eso Que Eso ¡Gracias!